La señora Griselda envió un video pidiendo ayuda, ya que hace algunos días contrajo un virus a través de su catéter y eliminarlo de su cuerpo ha sido una verdadera lucha. Ahora tiene que trasladarse a la Ciudad de México para dar seguimiento a su tratamiento. Fui a hacerme unos estudios a la Ciudad de Irapuato. Esos estudios son muy importantes para el virus que traigo. Me dijeron que probablemente tenía que ir a recogerlos a la Ciudad de México para pasar con un especialista sobre lo que tengo y que me den mi tratamiento correctamente. Espero en Dios y los resultados sean negativos y solamente tenga que ir otra vez a la Ciudad de Irapuato. Pero para todo esto tengo que estar preparada. Espero en Dios que nuevamente se toquen el corazón. Me apoyen con 5, 10 pesos, 20 pesos, no importa. El caso es que yo tengo que estar preparada, ya sea con los viáticos para ir a la Ciudad de Irapuato o para ir hasta la Ciudad de México y recibir mi tratamiento. Ella no cuenta con redes de apoyo grandes, solo con su esposo y además tiene a cargo a su niña, quien tiene epilepsia y necesita medicamentos. Otra cosa también, mi niña tiene epilepsia. Se le acabó su tratamiento, se le acabó su medicamento. Quisiera ver la manera de que alguien me pudiera donar este medicamento. Este medicamento es súper importante para ella, más con los golpes de calor que ha habido. No la puedo dejar sin su medicamento. Cada frasco me sale casi en 2,000, 2,500, pero si alguien lo tuviera y tuviera la voluntad de donármelo, se los agradecería mucho para que mi niña también siga con su tratamiento y no poder interrumpirle su tratamiento, que pues saben que también es importante. Finalmente, agradeció a las personas que han estado al pendiente de ella en los momentos más oscuros. Y pues saben que siempre les deseo muchas bendiciones y muchas gracias a las personas que me han tenido en sus oraciones. De igual manera, bendiciones para ustedes y espero contar con su apoyo, ya sea para lo mío o ya sea para el medicamento de mi niña. Muchas gracias. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores. ¡Gracias!